La mayoría de los españoles entienden que hay que hacer una tarea de ajuste, de ahorro, por parte del Gobierno de España ante la situación económica de las finanzas públicas con la que se ha encontrado el Gobierno actual. Hemos cumplido con el compromiso, como Gobierno de España, de no tocar las pensiones. De hecho, los pensionistas han mantenido su poder adquisitivo tal y como se comprometió a hacerlo el presidente del Gobierno. No se ha quitado, como otros decían, el subsidio de desempleo y, por contra, se ha actuado con rapidez ante una situación que era distinta a la que había sido anunciada por el anterior Gobierno. Hemos podido comprobar, y lo ha hecho el actual Gobierno, que hay una previsión de cierre del ejercicio 2011 con un déficit en torno al 8%, por lo tanto, dos puntos más de lo anunciado por el anterior Gobierno y del compromiso de déficit que tenía que cumplir el Reino de España. Cada punto de desviación del déficit supone 10.000 millones y, por lo tanto, faltaban 20.000 millones. Hubo que hacer lo que, en principio, el Gobierno no tenía pensado hacer, que es aplicar una subida de impuestos de la forma más social y más progresiva posible, de tal forma, por ejemplo, que sólo aquellos que ganen más de 45.000 euros brutos al año pagarán más de 50 euros al año más en impuesto de la recta. No ha sido, obviamente, lo que quería hacer el Gobierno, pero lo ha hecho de manera limitada en el tiempo, limitada en el tiempo, con un periodo temporal de dos años. Lo ha hecho con un objetivo, y es que al final de la legislatura los impuestos vuelvan a estar en el mismo nivel o por debajo del nivel que estaban al principio de la legislatura y lo ha hecho con el objetivo de salvar esa diferencia entre lo que contó el anterior Gobierno y lo que de verdad se ha encontrado el actual Gobierno a la hora de asumir las responsabilidades que les hemos concedido todos los españoles. Respecto a la trama de los seres y respecto a esta situación, yo quiero decirles que es absolutamente incalificable lo que estamos conociendo estos días, que estamos esperando todavía que el señor Griñán dé explicaciones acerca de esta situación que se ha producido en Andalucía bajo su mandato como consejero de Economía de la Junta de Andalucía, que las explicaciones todavía no se han dado y que supone una responsabilidad granísima por parte de quien es hoy todavía el presidente de la Junta de Andalucía.